La doctora Marina Sanziñena, decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias de la Universidad de El Salvador, está mano a mano con nosotros a través de este camino virtual, pero que nos está dando una pauta, una referencia del presente y del porvenir. Me quedé pensando, el campo necesariamente no puede detenerse, no debe detenerse, produce alimentos, genera la materia prima básica, pero también aporta y necesita esa tecnología vital para la vida, nada más y nada menos. Ustedes están formando definitivamente para la vida, Marina. Así es, así es. Nuestra actividad no se detiene, la educación no se detiene. Lo que nos está pasando es algo tan profundo como un replanteo de quiénes somos como personas, ¿sí? Y quiénes somos como educadores. Y yo creo que de aquí en adelante, yo creo que ayer te lo comentaba cuando hablábamos antes de encontrarnos en esta entrevista, nos tiraron desde un trampalín, te recordás que te decía, nos tiraron de un trampalín como que alguien nos empujara de atrás. Pero gracias a Dios, abajo hay agua. En la materia educativa de lo que es ciencia agropecuaria argentina, así como somos líderes en innovación, somos líderes en formar profesionales del campo y de la salud veterinaria. Así que yo creo que estamos, soy optimista, soy optimista para lo que nos va a dejar esta enseñanza al futuro. Y soy consciente que así como vamos pasando en nuestras fases de restricciones de circulación y lo que podemos hacer en el ámbito laboral y lo que podemos hacer con los chicos, y el hecho de que vamos entendiendo que no es un camino de menor a mayor, sino que permanentemente estamos en esta adaptación, nos va a dejar enriquecidos totalmente. Marina, una pregunta necesaria, imprescindible. ¿Cuántos son los alumnos que están cursando en este momento en la Universidad del Salvador, en esta disciplina, claro, en agronomía y en veterinaria? ¿Y cuántos docentes? Mirá, aproximadamente somos, tenemos unos 800 alumnos en este momento cursando las carreras de agronomía y de veterinaria, que se cursan, como sabés, somos una facultad nueva, con dos sedes, con esta sede de Virazoro y de Pilar. Allí se cursan las dos carreras y se cursan las diplomaturas. Y aproximadamente estamos en un plantel de entre 150 a 200 docentes. Nosotros tuvimos ocasión, el privilegio, además de estar en la inauguración oficial de lo que es el hospital veterinario que está instalado precisamente allí en Pilar. ¿Cómo evoluciona realmente esa institución? Porque marca una diferencia, ¿verdad? Muchísima. Sí, Antonio. Y bueno, para bajar lo que veníamos hablando a cosas concretas. Mirá si vemos esto que nos está pasando tan duro como una oportunidad para integrar lo que son las sedes y las realidades de los chicos. Pensá que tenemos chicos que están cursando en el centro de la provincia de Buenos Aires y chicos que cursan en Gobernador Virazoro, norte de Corrientes. Ese hospital lo que nos va a permitir es no solamente formarnos con calidad porque el hospital está puesto, vos lo viste, a todo trapo realmente, sino traer chicos de Corrientes a hacer sus prácticas clínicas allí, llevar a nuestros chicos de acá de Buenos Aires a Corrientes. Realmente va a ser un centro de excelencia. Ya está funcionando, ya tiene armada una diplomatura que en breve se va a estar lanzando en medicina felina, así que a todo va por con ese hospital. Y si Dios quiere, también un centro productivo en breve, también en el campus de Pilar. Un desafío, Marina, y una responsabilidad indelegable la que tienen los educadores, en este caso, los docentes de nivel terciario universitario. Cuando nosotros cursamos, no te involucro a vos, me involucro yo solamente por la diferencia de edad, claro. Cuando estudiábamos, cuando cursábamos, necesitábamos el contacto directo y permanente, docentes y entre alumnos. Hoy la situación plantea otra cosa. De qué manera entonces podemos avanzar en ese futuro imprescindible para la educación y el vínculo con el campo. Mira, Antonio, te doy un ejemplo que me tocó vivir ayer. Es cierto lo que decís, somos seres humanos y necesitamos el contacto humano, necesitamos el olor del campo, eso es innegable, no hay forma de poner eso en otro plano, eso es una realidad. Pero nos estamos enriqueciendo de una manera, ayer tuvimos graduaciones de la carrera de agronomía, se graduaron seis chicos, y a esas graduaciones participaron, vinieron 20 docentes, todos sus compañeros, sus padres, chicos que están en otra sede, cosas impensadas en un ámbito donde uno tiende a veces a entrar en esa rutina de la carrera, de la sede, de la cursada, que todos los años es lo mismo. No, estamos en otro plano. Así que no voy a negar que necesitamos volver a conectarnos todos, lo estamos esperando con ansias desde esos días donde podamos empezar a movernos con un poco más de tranquilidad. Mientras tanto, en la responsabilidad que nos toca y en cuidarnos, estamos encontrando cosas que nos enriquecen, nos estamos enriqueciendo de otras maneras. Nos estamos enriqueciendo, nos estamos formando y nosotros a través de la comunicación tratamos de contribuir precisamente para que el conocimiento no se detenga, sino que se enriquezca y por supuesto obtenga el resultado esperado, como generando nuevas oportunidades. Muchísimas gracias gracias por este aporte y sobre todo por esta lección que nos das a través de este camino virtual. A vos Antonio, siempre un placer hablar con vos. Muchas gracias. La ingeniera, la doctora Marina Sanziñena, decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias de la Universidad de El Salvador. El nuevo camino, el nuevo derrotero que tiene la educación en el contexto de esta realidad. El campo necesita ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, necesita profesionales formados en la excelencia. Hasta la próxima. Música Música